¡Aplausos! 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 La luna es un terror que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta doblas del alma Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar y si nada dicen tus versos hay ¿Para qué vas a callar al silencio? Si haces silencio un cantor ya no le duendes el labo ¡Vamos que te viene el río! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi pueblo es un cantor que cantará A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Se animan a saltar? ¡A saltar y a cantar también! Yo no puedo hacerlo esta vez Así que se los voy a pedir a ustedes Arrancamos con la introducción La gente salta haciendo podo Y a su vez va a gritar chacareo Vamos a mezclar dos culturas diferentes ¡Vámonos, maestro! ¡A saltar y a cantar! 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 ¡ena penas, busca colー. ¡A saltar y cantar! ¡A saltar y a 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 cantar! Gracias.